El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha recibido una ayuda de 499.162 euros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el desarrollo del proyecto Azuqueca Comercio Abierto, Integrado y Sostenible. El proyecto, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, contempla la creación de un entorno digital y sostenible sobre el que el comercio local pueda crecer. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 623.953 euros, de los que, descontando la ayuda, el Ayuntamiento aportará 124.431 euros. Azuqueca Comercio Abierto, Integrado y Sostenible contempla tres líneas de actuación. La primera se centra en la reforma de los espacios destinados a los peatones en el área comercial más importante del municipio, con el objetivo de hacerlo más accesible y dar mayor visibilidad a los negocios allí asentados. En concreto, se ha incluido la zona delimitada por las avenidas de Guadalajara y Torralaguna, el Boulevard de las Acacias y las calles Cuenca, Soria, Ciudad Real y Segovia. Se aumentará el ancho de las aceras, se eliminará barreras, se mejorará la pavimentación y se instalará un nuevo mobiliario urbano. La segunda línea consiste en la creación de un marketplace denominado Azuqueca Market, una plataforma que servirá de intermediaria entre vendedores y clientes. Por último, se apuesta por la formación y sensibilización, tanto en habilidades, uso y gestión de herramientas tecnológicas en el comercio, como en estrategias de economía circular. Asimismo, se ha incluido en el proyecto la instalación de un compactador de desechos que funcionará con energía solar en el mercadillo y de papeleras inteligentes para fomentar el reciclaje de residuos en distintos puntos de Azuqueca.